Bienvenidos a Vodosol América del Oce Representada en la provincia de Córdoba por el corte de los ángeles Vodosol sobre el río quien va a acompañar a Vodosol en esta última lucha de la tarde un gigante un destructor el hombre que es capaz de volcar un auto más de dos metros de altura llega de Costa Rica un gigante búsculo de acero poder indomible aquí está el aplauso de ustedes ya que es odiado y querido con la misma intensidad ya llega Loooooo Ponsa 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 En esta decisión, regalamos a reconocer sus rigores. En el otro conmigo, por favor, el primero que vamos a mencionar y a presentar es un regalito para los más grandes que crecieron mientras lo lucharon. Porque es un auténtico para la ley de la justicia. Alguien que ha escrito una página fundamental en la historia de la lucha libre y profesional. Podríamos decir que es el único, podríamos decir que es el único enorme. Aquí está el Caballero Ruso. Gracias. 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 El Caballero Ruso es el rojo libre. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! 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 ¡Aquí llegan millones de cosas a brillar! ¡Aquí llegan millones de cosas a brillar! ¡Aquí duro es un monstruo, más de su amor! ¡Si a mí, no vas a brillar! ¡Aquí llegan millones de cosas 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 a brillar! y el aplauso trae a todos mis amigos que hoy han venido aquí y a esta señal que tienen acá venido de rubio nadie me ha ganado muchas veces porque hoy voy a dar nada me da lástima porque no quiero escuchar dos menas pero bueno, lamentablemente tengo dos menas pero yo tenía algunos de los compañeros de este país que tenía la cola y que se daba en su cuenta así como ustedes con una barbaridad, ahora la palabra de esta opción de los que siempre ¿como están los hermanos? ¿como están los hermanos? ¿como están los hermanos? gracias por venir amigos hoy tengo una lucha dura con Pabozón porque con otros ganadores, ¿cierto? voy a jugar mi caballera junto a la mascarita de esa de la tianita espero que puedan llevarme la máscara a casa para correr la venta arriba del niño duro gracias por venir ¡Ustedes son de fuerza! ¡AH! El abrazo entonces para Vicente Miloni recordemos que esta en juego en la máscara y una lucha en desafio la máscara es algo muy importante en la identidad de cada luchador no le tiene miedo la máscara evidentemente La única máscara que se va a poder llevar hoy es una sola bola de torre que va a estar el bacán. Eso va a ser la máscara. Bueno, viene muy al grado, como siempre hay una rivalidad de Lonnie Lamarza, una rivalidad permanente. Árbitro, tercer hombre en el ringer, controlando las acciones del encuentro. Como es una lucha a tres puestas de espalda. Esto significa que si un grupo ganara una primera lucha y el otro grupo ganara la segunda parte habrá una tercera puesta de espalda final, si hubiera empate. Vamos a ver qué pasa. Como esa opresión puede llegar a darse, hay dos árbitros convocados. El señor Alfredo Giardina y Chicho de Catanzalo. Dos árbitros para esta lucha de fondo. El señor Alfredo Giardina, así se ganará la segunda lucha de fondo. Para el señor Alfredo Giardina y Chicho de Catanzalo. Por ahí está. Hay discusiones. ¿Quiénes piensas, señor? Que arriba la primera y la segunda, Checho. Bueno, un poco difícil, que nos tiene que dirijar bien árbitro. Ahí lo va a saludar. ¡Salud de todos, señor Vicente Vildoni! El campeón de los campeones, señor. No quiere saber nada. ¿Qué piensas de Vildoni? Bueno, una barbaridad. El árbitro, por tanto, nos vamos a una lucha. Bueno, ahí vamos. Última lucha. Y aquí tiene que pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está el árbitro en primer lugar. En segundo lugar, porque está la raza acompañada de Bozón. Y en la otra esquina, el único, el igualable, el caballero Rombo, el héroe total, enfrentándonos, enfrentándonos acompañados por Vicente Vildoni, el campeón de los campeones. ¡A la lucha adicionales! ¡A la lucha adicional, árbitro! Ahora sí. Todos listos, todos preparados para el arranque. En las últimas instancias del show. ¡A la lucha adicionales! Bueno, ahora, ¿cómo se va a que no ocurre? ¡A la lucha adicionales! Trata ahora de realizar un martillo en el brazo, sin otra color cambia, medio guido, espalda ahora en la nube, se remarca una pesada en la nube, caballero en el otro, se intenta en el árbitro del señor presidente Carría, y a fin del espectáculo, a ver chicos y grande, con toda la cara, caballero, 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 caballero. Y pinta para escuchar el club, troncantilado con todas las dos olas, e instala a los hombres en la risa, pero no va a salir la cara, mira la plancha, no va a buscar la toma de la camisa, no recuesta la suegra, cambia de presionación de al lado, mira el frente, el tronchazo, el golpe en el brazo, por parte de Bogosona, el corte doble, ¡pum! Y la dirección se quedó ayer en un rojo, no va a hacer la última operada, se le va a poner la bola en el sol, y pinta para calciéndola en la rodilla, la vigiene partida, todos los huevos con los olas, síganos, síganos, síganos. Y la vuelta de Bogosona, arriba, 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 y la punta de la torre, va a venir de frente, torpe, queda corto, y aprovecha como son, lo va a buscar, lo ha tomado la derecha de la cabeza, no recuesta la encordado, viene el jugo de sobra, va a dar la tentación del caballero rojo, lo ha tomado nuevamente de la cabeza, lo quiere destruir, en esta primera parte, primera parte de Sparta, hace la posta, esto es lucha de relevo, dentro del gigante, entra en la bolsa, lo ha tomado, y entre los dos los clavan, viene una vela, pinta en torno con una plancha, castigando con el otro, no sabe dónde está el caballero rojo, no se le extraiga la cadena, vamos allá, tiene que estar atento, pose la posta, no hay que estar atento con Vicente Milone, ¡vamos! ¡Viva! 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 ¿Qué hace que admira? Lamentable, triste, vergonzosa la situación del árbitro, ahora sí, frente a frente, la hora de la verdad ha llegado, se acaban las amenazas, lo que vale es la acción en el reino, frente a frente, cabeza a cabeza, vamos a ver quién prevanece, y dentro de la hora de las primeras secciones, quieren escuchar, están provocándose ambos luchadores, quieren escuchar el aliento y el aplauso para la masa, a ver... Bueno, a ver la diferencia, a ver qué pasa con Milone, lo desafía a que se suba el reino, otra vez la masa, a ver... Bueno, momento de probar la verdad, a ver cómo reacciona el público, lo está desafiando, primero en un esquineros y después en otro, a ver Vicente Milone... ¡Viva! ama una dos vamos en el que arriba vuelte vuelte señalos hace vergüenza más de lo que una dos tres nos sorprende con la velocidad es la cual bueno primera vuelta de espalda solo la primera ha reaccionado pa un árbol y para ama azul El gigante de Costa Rica, allí está, Razonar en el Corte, por parte del Corrupto, del herorio de Roble, del herorio de Fortaleza que es La Paza. Segunda presa de Spaca, el ingreso de Chicho de Catanzaro, el indante con el más querido, y el ingreso de la árbitro del señor Tandina. Allí está entonces, las instrucciones de práctica, los dos por igual, como corresponde en la lucha libre y profesional. Allí está, se está haciendo la punta, ustedes saben, esto es mucho, lo veremos, el caballero rojo que tiene el aplauso, tiene el aliento que nos despliega. Ahora sí, ¿quién queda en el ritmo? Vamos a ver, y Miloni, Vicente, Vicente Miloni. Allí está, el otro de Villa Ortizia. Se trabaja con su presencia, el centro del ritmo, la de Villa de la Tala. Lo va a buscar, lo recorte de la suga, campeón de frente y lo saca de lado. El rechazo, el gobernador de brazo, el gobernador de la portada y le vamos a poner. El que se cae de fondo, lo va a insultar, los animales, la hora de función. Intentaron caminar con todos los brazos de la plancha. Lo va a buscar, lo toro de la cabeza, por recorte de la suga, campeón de frente y lo saca de lado. Tiene el rebote de cuerda, hoy está el gobernador de la portada y el rechazo. El rechazo derecho, el gobernador de la lucha libre y lo saca de lado y lo saca de lado. Y lo saca de lado y lo saca de lado y lo saca de lado. Intentaron caminar con la lucha libre y lo saca de lado y lo saca de lado y lo saca de lado y lo saca de lado. Está Pagosona, que se frena, con el gobernador de brazo. Producado entonces por Vicente Milani, el campeón de la campeona de salida. Está abajo, síganos, síganos. Lo saca de lado y 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 lo saca de lado. Lo saca de lado y 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 lo saca de lado. lo tocó a la primera cabeza, hace la posta, no llega, si no lo toca no puede ingresar el otro luchador y se inciera nuevamente, el látigo, aparentemente una toma de látigo pero no vuelca intenta para palanca, castiga el título de la mente, rodilla encierra para el borde de la Bozón y se inciera con el castigo Vicente Miloni, intenta una cara para castigar con golpes descalificadores no le cuesta la cuerda, viene del frente de la Bozón ahora si, eso es lo que nos gusta, la lucha aérea intenta ahora Chicho de que alcanzara la cuerda, soga Dixi, cuerda, 3, vamos no perdamos el ritmo, no perdamos la fuerza, no perdamos las ganas y se están respirando con todos los filones, uno y otro, derecha, izquierda, sobre la franca esto es lo que nos gusta, vamos, vamos, se quedaba, uno y otro, vamos a ver quién prevalece lo tomó lo de la cabeza, ahora el estirio en el estirero, se den respuesta, ahora se ven recordado lo tiene castigando, lo sienta prácticamente en uno de los ángulos, en uno de las estirias que brine ahora si, se prepara Dixi para ganar una toma seguramente en forma de vuelo desde allí desde la altura, ahora si, primera, segunda, tercera guarda cuidado porque es que es peligroso, cuidado Chicho, preste atención eh, puede pasar cualquier cosa tienen que estar muy bien parados los dos, tienen que hacer equilibrio, vamos y vino Volanda, dice que no va más Chicho, aparentemente está muy dañado el famoso, el famoso, el que pasa la primera vez en esta ocasión, en esta oportunidad allí está Miloni entonces, con los últimos retiros de aire, con todo el aliento, con todo el apoyo de su pueblo que ha venido a ver con esta última lucha, lucha de fondo, viene con el aliento, el aplauso y viene con el aliento, la votación, como la vota claro que si, y me parece que se acabó Bozona, no va más hecho eh otro, viene otro, ahí va, se prepara la campeona, se prepara mi voto aquí primera, segunda, tercera cuerda, tras el aliento de campeona, una vota el jugador ha planeado lo que pasa, ahora sí Chicho, vamos una, dos, tres, 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 tres y estamos empatados chicos, la primera jueza a la espalda, la ganó Juan Bozón y la pasa pero la segunda, la ganó el caballero Raúl y Vicente Miloni, por lo tanto hay desempate el señor Giardina tiene que subir, se vea, que va a hacer, se queda Chicho o ganar que se quede Chicho, pero uno y uno Chicho, vamos uno a uno se viene el desempate, claro, el que gana esta puesta de pala, el grupo que se proclama y ganador ganará toda la lucha, toda la contienda, por lo tanto se juega en el todo por el todo ingresa, el referí, el tercero no, se pelea entre los árbitros, que barbaridad viene la Argentina, viene la Argentina, me hacía correr, emulando la posición del gran Zulibar con ese clásico y característico movimiento, se esconde detrás de esa pared, de esa muralla humana imposible de flanquear, que es la masa allí están 12, comenzando las primeras acciones del desempate caballero rojo y bolsa intenta ahora trabarse en lucha, en la última parte del show vamos a ver que permanece quien tiene que gane, caballero rojo o la masa no se escucha quien tiene que gane bueno, esta subidido, los mas grandes es el caballero los mas chicos, la masa vamos a ver que es lo que va a pasar que nadie nos da si se enfoca en ese momento de chicho usted tiene que gane un poco mas justo, señor perdida allí está vamos a presionar el rin sobre una pasada, no la pierna el tacle la patada, la patada de Capuro intenta ahora para estirar, si está por ese brazo vamos a ver, viene una sacadilla a la luna, ahora y con la masa ahí está, de ese vuelta señor de ese vuelta, querida no se interpoca siempre en el medio, con esto ahí está, vamos chicho no le caigan Solano, lo dejen no ir se parece a mi juzgado no se no merece se cortó mal todo el show por un SD y la reina ahí está en el sitio ahora fantasma castigando a los banzales lo pasa el chingando de Costa Rica el otro pide de braza rodillas del alzado en el centro del rizo que no pasa de la luna allí está el nuevo flore la tapa de la cabeza entra ahora castigando el puerto de la cabeza el tromis de derecha y el pato de la luna intenta ahora para presionar el tribunal cantando al cuello el chingando castigando a los banzales en la masa en ahora una expectativa por parte del público quien gana esta fecha de espalda gana toda la lucha la va a llevar se va a recostar en la luna sin embargo los banzales se han elevado la tapa de la cabeza caña el gigante los banzales de espalda go uno, dos se revuelve rápidamente en el centro del rizo en el centro del rizo en el centro del rizo bien enfrentado ingresa 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 Vidoni a ver el aplauso para Vidoni el aliento Vidoni 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 se hace un escandalo un escandalete al final un desparrado total mirado mi profesor es Vidoni en la ultima lucha haciendo lo que no corresponde el aliento no nos puede permitir este tropello el señor Jardina a quien le cuenta Jardina a quien le cuenta de fuentes mayores ustedes Chicho no puede permitir esta situación no puede ser una barbaridad un escandalo total así está entonces vamos ahora ha bajado la balza ha bajado el caballero rojo un escandalo un final apoteótico cuidado violentamente juega el estampo a la cuartida al final que pasa que hace el señor Jardina cuente el este hay que recordarle lo que merece vamos una barbaridad están a los sillazos ves cuanto a los totales donde va golpe viene primero frente Vidoni o la masa la masa o Vidoni quien quiere que gane chicos vamos en el centro suben el centro esto está ven el bala del coche ven el gran inicio el gran inicio el gran inicio lo vemos hasta el bañal un escandalote total en el final está también el enemigo y Brian Sánchez estamos todos los presionados para el siguiente los primeros para la música el siguiente capitán ahora uno y otro vamos a ver este es el final estamos llegando con un escandalete está el boche negro también castigando uno y otro sin definición lo vemos a Lili Cruz el aplauso del público para los verdaderos ganadores aquí están entonces no hay definición una barbaridad un escandalete ha transcurrido en estas funciones allí está entonces se está bajando la montaña dos vivos de Antonio el titano el veneno y el caballero rojo también y todos vamos a contar uno dos tres el vino rojo vivo está el titano está el productor general del show bueno no vemos al gitano y balón qué barbaridad saludando a todos bueno sin definición no sabemos quién es que se saluden como buenos adversarios quitano quitano la marcha la típica marcha de vitales bueno allí está Chicho de Catanzaro bueno ahí está vamos a proponerles al público presente el aplauso para los verdaderos ganadores para el caballero rojo para Vicente Miloni y usted portase bien por favor la palabra quizá está predicado quitano gracias por estar gracias por seguirme gracias por su familia gracias por su familia gracias por su familia gracias por su papá gracias por su mamá gracias a los amigos gracias por su familia gracias por su familia que no siguen apoyando que Dios los bendiga y que los chicos tengan un recinto de bonita con su familia gracias por su familia gracias por su familia gracias por su familia y nos vamos con la marcha de Martín cada casa la delita que está o no está en un nuevo encuentro que tenga muy, pero muy buen ¡Gracias por ver el video! ¡Y hasta siempre! ¡Chao, gracias!